y lavarlo pero vaya bacana ya digo eso verdad todo el mundo lava hay que ser gente pero suave chulo mira pues la mamesa de cabeza mira mira está el coño que está haciendo señor licor bloqueo el primer día de lavar su primera experiencia como primera experiencia de lavar sí o no pero la primera vez así está haciendo algo por la patria señor esto es la clavada la vida el 9 de 26 2010 quien se acaba de lavar la primera ropa de la vida